Música Sueño de noche interminable Besos de azúcar impalpable Y un laberinto de hoja seca Que alguien pronto va a incendiar Un arco iris blanco y negro La terminal y el cementerio El sol se esconde tras las nubes No lo van a ver llorar Voy a tomar hasta que mi paisaje Cambie y pueda ver Fiebra rosada Las mezclas matan Pero a mi me dan más ganas de cantar La ra 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 En firana dan patos muertos El sol se esconde tras las nubes No lo van a ver llorar Voy a tomar hasta que mi paisaje cambie y pueda ver Piebla rosada Las mezclas matan pero a mí me dan más ganas Las mezclas matan pero a mí me dan más ganas Las mezclas matan pero a mí me dan más ganas De cantar ¡Gracias! ¡Dá la luz! ¡Gracias!